¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters Hoy os traigo todos los emotes de Elite One Ya tengo aquí... he jugado unas cuantas partidas anoche Y esta mañana he jugado alguna Pero os los traigo ahora a todos Y lo importante es los cofrecitos A mí los emotes me dan bastante igual Os los voy a enseñar porque al final está dentro de... De la nueva temporada Pero bueno, que nos dan más igual Ya veis que los estoy pasando aquí Que tampoco va a hacer la animación Ahora vamos al perfil de cada jugador Y los vemos ¿Vale? Vamos a abrir esto Rapidísimamente Vamos a abrir también el viaje de Squad De Liga Squad ¡Uh! ¡Súper grande! ¡Épico! De la Reina Arquera Nos viene espectacular ¿Vale? El último cofre Creo que ya solo hay un emote más Yo creo que podemos subirla Y aquí tenemos Vale, nos vamos al perfil Personalizar Y vamos a coger aquí los emotes A ver qué hace Un corazoncito Este llorando Enfadada Y este así De victoria Vale No me gusta Ningún especial Pero vamos a poner Vamos a cambiar este Y vamos a poner el de victoria Un corazoncito Venga Y ya está No, jefe eliminado Es que me gusta el de Greca Ahí como bostezando De victoria Vamos a poner el de jefe eliminado Vamos allá Con este Venga Y vamos a abrir Vamos a mejorar esto Que ya tenemos aquí Doble evolución Un poquito más cerca De los siguientes Cofrecitos estelares Decidme vosotros ¿Qué opináis? Estamos a final de mes Quedan un par de semanas Para que salga El nuevo mundo Con el nuevo mundo Se esperan Tres nuevos personajes Que ya han liqueado Entonces ¿Qué decís vosotros? ¿Me guardo Los cofres estelares Que vaya reuniendo Para Una vez desbloqueados Los nuevos personajes Ya intentar conseguirlos Directamente a super? ¿O Los abro directamente En un vídeo Asegurándome una ultra Porque Con tres Con tres Cofrecitos Tengo asegurado Una Una ultra Ya veis ahí Pon el comentario De abre tres cofres Y recibo una ultra O superior garantizada Será una ultra No tengo No tengo la suerte De mi parte Así que Yo supongo que será Una ultra Y punto Para conseguir las definitivas Me va a tocar Currármelo mucho más Vale Colt Cofrecito Especial La verdad Unos cuantos Cofrecitos Y un por cuatro Fijaros Y tenemos ahora A nada Otro cofrecito épico Estamos en 652 De Españita Y ya haré otro vídeo Con las piñatitas Que aquí el amigo Basi Ya Se ha metido La currada Empezó ayer Ya veis Faltan dos días Y 15 horas Ya podría abrir todo Igual grabo ahora Todos los vídeos Del tirón De las piñatas Y os los dejo Aunque ya tenéis vídeos Preparados Vale Que ya los he Ya los he adelantado Porque Tengo Varias cositas Que igual ya os Spoileáis Pero bueno Vamos a darle Dos partiditas Que al final Llevamos Ya casi cuatro minutos De vídeo Con solo abrir cofres Hemos hecho una gran apertura De cofrecitos Patio royal Y aparición real No me he fijado En que squad Que Que squad Me puedo montar Vamos a ver Aparición real Vamos a empezar Venga Con El bárbaro Ya no necesito Los cubos Así que Me van a dar igual A ver Pesado Quiero ir a la caja azul Que es lo importante No sé si he hecho Todos los Todos los necesarios Vamos a coger a Greg Vamos a talar aquí Un poquito Árboles Para que me dé Orito Que aparte Tengo uno ahí arriba Un par más De De árboles Cogemos Cogemos esto No Tu Greg A lo tuyo Que ya se encarguen estos Vamos a coger este cofre Mira que bien Otro Greg Otro barbarian Y vamos a abrir Esto de aquí Piñatita Tampoco es necesario Que nos peleemos ahí Tenemos otro cofrecito Y Venga Curandera guerrera Que no es Mavis Es Greg Así que vamos a farmear Lo máximo posible Ah si tengo una misión De talar árboles Por lo que estoy viendo Pues mira Fusionamos al bárbaro Así nos salen los cofres Un pelincito más baratos La verdad es que me podía fundir ese ¿No? Un poquito Vamos a abrir esto Ya que estamos Igual me cojo El mercader Para no quedarme atrás Con las gemitas Vamos a coger a Bea Y Vamos a coger a Bea Mierda Este Y no le he dado Las abejitas Hemos cogido ahí bien Las abejitas Nos llevamos aquí Para el cofrecito Otra Bea Y ya la termino de Fusionar No el médico Igual Eh Muévete Igual tenía que haber Cogido otra cosa Igual tenía que haberle dado A Reroll Y hubiese sido más Fructífero Para mi Vamos a coger Este árbol Llego Si Llegué Tenemos bastante Orito Para coger cositas Vamos a coger Otro médico No Fuck Dos abejitas Que pueden Golpear aquí Un poquito Y Necesito Algo de turbo Médico No No tío ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Os ha pasado alguna vez? De que Os fastidia Una Esta garantizada No es que Necesitase El médico Tío Pero tampoco Que me haga Esa Putada Eh Barbarian Kim Me como la bomba Pero es que Necesito Mercader Que con mercader Se gana Se ganan gemas Se ganan gemas No partidas A ver Pinta mal No estoy No estoy consiguiendo Suficientes gemas Tengo que enfrentarme a alguien Le estoy dando con las abejitas Pero no es suficiente A ver Me van a quitar el puesto Vamos a darle rápido No No me quita el puesto No me quita el puesto ¿Verdad? No me quita el puesto Cuarto Quinto Uff Cuarto Quinto No sé Yo creo que quinto Sinceramente Cuarto Espectacular Y abrimos otro cofrecito Y tengo Un por cuatro ¿No? Me dieron un por cuatro Solo Big Que caca Tío Cinco Por Veinte Duendecillos Que Que bueno Que os voy a decir yo Podremos abrir No Todavía no podemos abrir los tres Vamos a conseguir este orito De las misioncitas Y vamos a abrir Este épico Grandecito Por seis De Doctor T Que podemos también subir Perfecto Amigos Aquí está Vamos a jugar otra Partidita Partidocha Vamos a comprar Tiquecito Y ahí vamos Fusión inicial Vamos a por ello Un Greg De primeras Puede estar bien ¿Eh? Vamos a dar No Pues Vamos a ir con Selly No es lo que más me Cunde Pero bueno No me voy a quejar Vamos a coger este No hay Que ahora tengo la costumbre De Hay Greg En la partida Y no me lo está dando Vamos a coger Mercader Como remontamos La partida Yo pensé que Pintaba bastante mal Vaya Bajón Lo de Ese golpe de suerte Que Al final no fue Tal golpe de suerte Pero bueno Aquí Vamos a coger A Mortis Que nos viene bien Para aumentar La squad Y que Que tipo es De juego No me he enterado Está el Ah es Fusión inicial Va Tampoco es un Un gran modo de juego Y Rey bárbaro No me voy a quejar Le podemos fundir A este Le fundimos Le quitamos Un poquito ahí De squad Y a este También podemos Vale Cogemos otro Cofrecito Y mercader Fusionado Aquí Estamos Me da a mi Que va a ser Partida de pocas Gemas Cogemos esto Tiene pinta De partida De pocas Gemas Tenemos Cofrecito Aquí Vamos a esperar Estos 10 segundos De Para coger Ya cofre especial Que puede estar bien A ver Two minutes Ya han dado Aquí Pues vamos a coger Cofrecitos especiales Que me salga Algo mejor Eh Vamos a coger Médico Aunque El mercader Ya cura Igual Cometí un error A ver Esto Curandera Para que también Nos siga curando Cuando abrimos Cofre Hubiese sido Mejor Penny Por si acaso El botín Quizá Bea Dije Bea Antes Quería decir Penny Vale Las abejitas ¿Dónde están? No tengo turbos Creo que debería Reservarme turbos Para ir al centro Vamos a intentar Farmear aquí Un poquito Tengo aquí Buena curación Vamos a coger Bea Necesito daño Para gente como esta Que me viene por detrás Tristras No, 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 no No, tío No me No me lo mates Gemma en open Vamos al centro Del tirón Conseguimos esto Y Necesito Otro De estos Ah Se cagó Necesito Gemas Tío No, no, no No me mates Quinto, eh No, quinto en leches Necesito aquí todo esto Estoy séptimo Cogemos esto Quinto Por la cara Rey bárbaro No, 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 no No, no, no Sexto no Vete a la mierda Séptimo No Pierdo Racha Vamos a jugar otra partida Vaya rabia Macho Por estar sin turbos Por estar sin turbos Te he liado Gregg Uy, Gregg ¿Qué digo? Por dos Del montapuerco Aquí Igual tenía que haber pagado La racha Pero bueno No se pagan rachas Vamos a jugar otra partida No me gusta como que he terminado esto Vamos a intentar quedar bien Vamos a intentar quedar bien También hay que enseñar las derrotas, ¿no? Pues aquí toca Duos dinámicos A ver qué sale No me tocó ni un Gregg, eh En la partida anterior Y había arbolitos Vamos a salir No, con esto Vamos hacia el centro Solo me voy a llevar Estos turbos Y vamos a ir Hacia el centro Congemos Todo lo posible Me lo han quitado, eh Me lo han quitado todo, papi Eh... Vamos a coger Gregg Para farmear aquí Un poquito más Y había por aquí Otro árbol Cogemos aquí ¿Qué cogemos? Vamos a coger gallina Prefiero gallinita Turbito Estaría bien Fastidiar aquí a alguien Pero quiero árboles Tienen ya Bea, eh Eh... Vamos a coger gallina La volvemos a fusionar Más turbitos Cogemos esto Y tenemos aquí cofre Vamos a coger... Pues Selly, creo Va a ser lo mejor Cogemos todo esto Estoy fastidiado, eh Estoy fastidiado Porque no creo que... Vayamos a terminar bien No pinta bien la partida Tengo Gregg Que me olvidaba ya Tú, para de fastidiar ¿Qué cogemos aquí? Vamos a coger mercader Vamos a intentar farmear un poquito De gemas Venga, Gregg Confío en ti Dame cosa buena Muy cara, eh Muy caros los cofres Eh... Vamos a ir con Gregg No fusionamos Y de esa manera Podemos talar más rápido No han salido todavía aquí los árboles Muy mal Tengo 10 turbos Faltan 2 minutos Y yo tengo una mierda de squad Una mierda de gemas Venga, mercader Dame buenas gemardas No tengo oro suficiente Vaya caca de la vaca Amigos No me gusta nada, eh Cómo pinta esto Un poco mierdonga He tomado malas decisiones Y creo que vamos a quedar bastante horrible Vamos a coger a Bea Donde está... Está aquí Nos hemos toqueteado un poquito No tengo... No tengo oro, tío Vamos a por estos Me van a fastidiar Nos están haciendo aquí la party Caca Huele a mierda Pero vamos A ver si... Los botines de Penny Solo cogí un mapa No me lo puedo creer Solo he cogido un mapa Una llavecita que me das Vale Tengo ahí 3 Juntitos Vamos a por esto Me puede salvar Me puede salvar Y me puede salvar Curandera guerrera ¡Ah! Tengo el otro mapa ahí abajo Curandera guerrera A ver Vaya mierda de partidas Chaval Buf Al menos Quinto puesto Algo es algo Nada pero si nada Convencido De las decisiones Que he tomado En esta partida Vaya show Vaya show amigos Abrimos cofrecito Común Y un por dos Bueno chavales Bueno chavales Pues nada Dejamos Chito El evento De Elite One Os dejo por aquí Los tres Los tres emotes Ya lo veis Ahí enfadaos Tenemos que ponernos Porque ha sido Un mierdongo De Vídeo La verdad De Las decisiones Que he tomado No ha sido mal Vídeo Porque hemos abierto Muchas cosas Os he spoileado De cosas Seguro que Algunos se ha dado cuenta Pero nada chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Os espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis